El CECOB ha constatado, tras su reunión con la Secretaria Autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, la desprotección a la que se sienten sometidas las enfermeras que están atendiendo a los pacientes infectados de COVID-19 y ha puesto a disposición de sus servicios jurídicos la información recibida. Los servicios jurídicos están estudiando la actual situación. Ahora hay que remar, todo el mundo tiene que remar, pero luego hay que depurar responsabilidades y los servicios jurídicos estarán para ello. Y cualquier profesional que se sienta afectado, pues que acuda a su colegio a plantear cuál es su reclamación, cuál es su demanda y qué es lo que ha pasado. Estamos recogiendo muchísima información. Esa información luego se filtrará y los servicios jurídicos harán un estudio de cuál es la situación que hemos vivido y si podían exigirse responsabilidades por lo que ha ocurrido. Una reunión que se produce para solicitar información sobre el estado de los hospitales, el Censo de Profesionales de la Salud de Infectados y el suministro de los EPIs. Ellos mismos dijeron que no habían podido comprar material de protección porque se había centralizado a nivel nacional. Tuvieron que pedir permiso para poder comprarlo. Y gracias a una persona de Riva Roja, a un ciudadano chino de Riva Roja, habían podido fletar este avión con equipos de protección. Eso lo único que demuestra es una descoordinación tanto entre gobierno central y gobierno autonómico. Nos informaron que justo ayer habían empezado a repartirse lo que acababa de llegar de China, un pedido donde habían 3 millones de mascarillas, 200.000 mascarillas de FFP2, 4.300 unidades de equipos de protección y 170.000 cajas de guantes, a lo que se añadía también una dotación de test. Aún así, entendemos que la respuesta ha sido tardía. De hecho, hay muchísimos compañeros que están ahora mismo en cuarentena o están infectados. Y por lo tanto, creemos que lo que se debe hacer es de nuevo replantearse cuál es la situación actual y planificar de una forma uniforme. Otra de las cosas que solicitamos fue saber el número de profesionales, pues tanto en cuarentena como con infectados. Y no lo tienen. También hemos pedido que Salud Pública haga un esfuerzo. Necesitamos datos. O sea, sin datos no podemos investigar. Por lo tanto, sí que dijeron que habían destinado unas partidas para investigación del COVID-19, pero no me supieron decir exactamente el listado. Como digo, no sabemos exactamente cuántos profesionales están infectados. Sobre la oferta de muchos colegiados recién jubilados y otros no tanto para incorporarse de refuerzo en las plantillas, tampoco tienen una información clara de cómo se van a incorporar, si les va a afectar en la pensión, etc. Dijeron que lo averiguarían y nos lo enviarían. Sí que sabemos que la edición del año 16 todavía no está agotada, la de la bolsa, y por lo tanto, de momento, no van a hacer falta. La edición del año 17 la han depurado y tampoco se ha empezado a utilizar. Esperemos que no hagan falta, porque además muchos jubilados también son personas de riesgo. Lo que sí que hemos hecho también desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad es, gracias a AMA, tener una cobertura gratuita durante su voluntariado sobre la responsabilidad civil. Del mismo modo, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad advierte sobre la heterogeneidad de los procedimientos. Lo que sí que hay que hacer es buscar la evidencia científica, marcar el protocolo de actuación y que todo el mundo cumpla a rajatabla el protocolo de actuación, porque si no es de una forma uniforme, esto no se para. Por lo tanto, hay que buscar eso. Primero, protección para mis compañeras y compañeros, con equipos de protecciones adecuados para todo el personal sanitario, evidentemente, y luego una planificación y una estructura que permita controlar la pandemia. Juan José Tirado ha contactado con diferentes centros hospitalarios y ha comprobado que el material de protección ha empezado a llegar a sus destinos. Las residencias es otro tema que preocupa. A la espera de la llegada del material, sí se está produciendo el aislamiento. Son 27.000 camas las que tenemos de ancianos de residencias en esta comunidad y además es un foco muy sensible a cualquier tipo de problema que podamos tener, como ha pasado, por ejemplo, en Madrid. Se tiene que hacer cargo y también tiene que llegar el material de protección a estas residencias lo más pronto posible. Tanto en la web como por correo electrónico, los colegiados pueden enviar sus preguntas o reclamaciones y tienen a su disposición un servicio de evidencia científica para plantear dudas. Y es que desde el CECOBA se entiende el malestar justificado de las profesionales de la salud y se espera que las autoridades reorienten medidas. Somos la tercera provincia por la cola en ratio de enfermeras. Yo creo que ya es hora de que se aumente ese ratio y que se planteen de una vez por todas que la enfermería es la barrera en los problemas de salud, es la barrera que puede hacer que gracias a su prevención y promoción no pasen más cosas de las que están pasando. Y yo creo que ese es momento luego para exigir estar donde estemos y que seamos el número suficiente como para cualquier barrera de contención. La actualidad está en constante cambio y las noticias se suceden en segundos, pero hay una realidad que sí necesita cambiar cuanto antes. Una mayor protección y seguridad para los profesionales de la salud, los que tienen por objetivo salvar vidas.